El Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, ha atendido alrededor de 25% de quienes han requerido hospitalización por COVID-19, por lo que además de atención también se realiza investigación en este sentido. Los médicos de posgrado de medicina interna realizan actualmente 15 proyectos de investigación asociados a pacientes con coronavirus para investigar el daño renal y cardíaco que provoca el SARS-CoV-2, además de otros protocolos, explica el coordinador de posgrados de medicina interna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Kevin Javier Arellano. Asociado al coronavirus y algunos otros protocolos que tienen que ver con las modalidades de oxígeno, por ejemplo, que requieren los pacientes y qué factores de riesgo tiene el paciente una vez que ingresa al hospital de hacer o de presentar cualquier complicación y de alguna manera identificando ese tipo de factores de riesgo, analizar de qué forma los podemos prevenir. Recientemente, una de sus investigaciones ganó el tercer lugar a nivel nacional, pues en la clínica han observado cómo el SARS-CoV-2 daña los riñones, explica el nefrólogo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Jorge Andrade Sierra. Y hemos observado que el virus provoca daño a los riñones. Generalmente es un daño agudo. El daño agudo, el riñón puede ser reversible. Entonces, varios de los proyectos de investigación, dos específicamente que están llevándose a cabo por el equipo colaborativo, son relacionados al virus y su riesgo de desarrollar el daño del riñón. Entonces, estamos nosotros específicamente asociando marcadores de severidad de la enfermedad con la presencia de la lesión renal aguda, que es el daño que presenta asociado al virus, tanto al grado de daño como a la severidad del daño. Entonces, estamos evaluando eso, así como los factores que pueden precipitar el daño del riñón asociados al virus. Los investigadores que formaron parte de este tercer lugar en investigación clínica del concurso Trabajos Libres en Cartel en el Congreso Nacional de Medicina Interna fueron las doctoras Claudia Delgado Astorga, Miriam Nava Vargas y los médicos adscritos Javier Arteaga, profesor titular de la especialidad en medicina interna, y Jorge Andrade Sierra, nefrólogo adscrito. El trabajo premiado fue asociación entre los marcadores de inflamación en pacientes con SARS-CoV-2 con el desarrollo y severidad de lesión renal aguda. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.